Música ¿Dónde está el carro del jefe? Porque no me ha apagado Y no, no lo puedo ver por ahí Supuestamente tuve un accidente y se dañó un pie Porque como no nos ha apagado, nosotros no hemos ido a trabajar Mi amigo no quiso venir Voy a meterme al lugar donde estamos trabajando Porque yo cargo la llave Me voy a meter a ese lugar para sacar herramientas Porque si no me paga, yo me tengo que cobrar de alguna manera Aquí está la troca Ya vi la troca, el jefe ahí está Con ahí me pasa montaña Con esto y traigo también unos guantes Con estos guantes no voy a dejar huellas digitales Me los voy a poner Porque de esa manera no me va a conocer Si tiene cámara la troca Con este pasamontaña no me va a conocer Y también con estos guantes no voy a dejar huellas digitales Y evitar cualquier inconveniente Porque es bien, es bien malo Allí está la troca Allí está la troca Y no está el jefe adentro Voy a ver si la abro Está cerrada Está cerrada Está cerrada Está cerrada Y no está cerrada Y no está el jefe adentro Porque laiada Y no está el jefe adentro Y ahí está el jefe adentro ...... Y está cerrada Y ahí está el jefe adentro agarrar. Miren, ¿a para quién íbamos a usar el trabajo? Miren, este es aquí, venga. Llego a usar el trabajo, pero él no quiere comprar la máquina para cortar todo de concreto acá. Yo no lo quiero cortar y quería que lo hicieramos con una barra que tenía aquí. Y yo con esa barra se molestó el pie, con esa barra se dañó el pie y por eso está en su casa. Pero por malo, porque no me quieren pagar, me deben un mes y medio. Un mes y medio. Me voy a llevar a esta máquina. Ah, pero no tengo carro y en la calle no me la puse, es muy grande. No, está muy grande. No, no. Voy a buscar otra cosa. Esto está bueno, mi hijo. Para hacer la mezcla, la mezcla. No, voy a buscar otra cosita mejor. Yo no sé, el jefe pone cosas acá. Yo ya lo conozco, él siempre corta las cosas. Oiga, la policía. Yo soñé a la policía, me la pedí, ¿no? Voy a ver si viene alguien. Ahí, la gente. No hay nadie. No hay nadie. Miren nomás. Uy, miren. No hay nadie. No la quiero, no la duro, no la lléate No sé que me voy a tomar A ver, tengo que buscar aquí, para acá tal vez, pero no sé, no tengo carro, y así me lo van a quedar, ya sé. ¡Sí! ¡Me veo brillo, también! ¡Uh! ¡No tiene nada! ¡Lo hay que ver si acabe! ¡Muy lecita! ¡Venga, muy lecita! ¡Venga, muy lecita! ¡Suscríbete! ya sé bueno, el mismo que nadie me la mire 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 que nadie me la mire ¡Gracias! por poquito dejé una cosa perdida solo me logré traer estas herramientas por poquito y me descubren ay mira estos drillitos me van a dar una buena feria casi me descubren es que me caí ay pepecito hoy si ya me desconté por lo menos por lo menos 300 dólares este vídeo compártanlo suscríbanse para subir más contenido y saluda como aquí va a ser